Cuestión Personal La colonia subsiste con todo su reggae, pop, rock Y después vamos a estar tocando nosotros y presentando nuestro video en vivo En pantalla gigante Quiero invitarlos, este 15 de junio vamos a estar tocando en el Lobby Club En la calle San Martín y Peltier Es en San Martín y Peltier A partir de las 23.30 horas Bueno, acá estamos con Patricio Hola Hola ¿Cómo andamos, loco? Bien Que le encanta el rap, ¿no es cierto? Sí Este 15 de junio vamos a estar colaborando con él Patricio presenta una patología que se llama Antrogliposis Múltiple Congénita Más conocida como AMC Con la venta de entrada vamos a estar colaborando con él Que el día 23 de junio él lo van a estar operando en el Hospital Fleny en Buenos Aires ¿Te gusta el rap? Sí Todo esto lo hacemos gracias a la ayuda de nuestros amigos Nos bancan, nos hacen el aguante a nuestros sponsors Que son él, él, él y él